Muy comprometido con la niñez barranqueña y su esfuerzo, lo producen todas las noches al entrenar a su equipo para que los resultados hablen por sí solos en cada competencia. La mayoría de las veces, pues, muchos de nuestros deportistas se quedan a nivel de liga, o sea, porque, digámoslo así, por presupuesto, muchos de nuestros deportistas se quedan a nivel nada más local e intentando ser o pertenecer a la selección Santander. Pero para poder pertenecer a la selección Santander, nosotros nos toca, por obligación, ir a eventos nacionales. Las competencias, aunque reñidas, no opacaron el talento barranqueño, las deportistas dejaron todo en la pista y se concentraron para obtener la medallería. Y la idea de nosotros apuntarle al máximo para el próximo año a tener deportistas en selección Santander. Una rutina importante es la que a diario reciben para rendir cada vez más en las competencias. Sí, actualmente en Selección Colombia está nuestro deportista Limelec y sobre el año pasado también Ángel Yarango. Ellos le han tocado, pues, realmente emigrar para otras ciudades porque es muy costoso y nosotros no tenemos los medios para poder apoyarlos. Porque es que un deportista, por lo menos en esta etapa de los eventos nacionales, un juego de rueditas hoy día nada más cuesta así alrededor de 800 mil pesos. Y ellos para cada competencia, ellos tienen que presentarse a nivel nacional un promedio de 5 a 6 competencias en el año. Entonces tienen que tener buenas ruedas para poder presentarse en las pruebas. Este club sigue tomando fuerza y prepara a sus deportistas con alta calidad pensando en los resultados que les abrirá puertas de tomar esta disciplina de manera profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!